Las sierras mecánicas son herramientas bastante comunes en jardinería, pero para que funcionen correctamente necesitamos tener un mantenimiento óptimo de su cadena. No basta con lubricar algún aceite, que hay que hacerlo, sino que de vez en cuando es necesario afilar la cadena. Ahora os vamos a enseñar cómo hacerlo. Lo primero es tener claros algunos conceptos. La cadena se coloca sobre la guía y se ajusta de forma que el eslabón que vamos a afilar sea el que quede elevado. Una vez ajustado este, el resto según lo vayamos moviendo se ajustará en el instante. Es cuestión de probar, pero veréis como es muy sencillo, aunque al principio os cueste un poco cogerle el truco. Recordad, naturalmente, bloquearlo para que no se mueva. Bloqueamos, vemos que encaja perfectamente, así que ya lo tenemos. Las cuchillas tienen dirección de corte y en la cadena van alternadas. Por tanto, primero afilaremos unos eslabones y luego los otros. Dependiendo de la dirección de la cuchilla, la base tenemos que ajustarla, normalmente a unos 30 grados. Como veis, el disco encaja perfectamente con la cuchilla y la fricción será lo que le saque el filo. Hay que hacerlo poco a poco, a toquecitos, para no destrozar el disco ni quemar la cadena y perder todo el afilado. Y muy importante, por favor, para evitar sustos, recordad tener el afilador bien sujeto y entender y apagar para cada eslabón, sobre todo si no estáis acostumbrados. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a afilar. Una vez afilado el primer eslabón, alternamos uno y continuamos al siguiente. Comprobamos que ya está ajustado perfectamente y continuamos. Espero que esta pequeña guía os haya servido de ayuda para alargar la vida útil de vuestra cadena. Recordad que en Planeta Huerto tenemos sierras, cadenas, aceites lubricantes y afiladores. Si os ha quedado alguna duda, consultadnos a través de nuestro Facebook, de nuestro correo electrónico o dejando un comentario aquí.